El cantante que viene a continuación tiene una gran virtud y es que siempre nos ha enamorado con sus canciones. No solo por sus músicas pegadizas, sino porque tiene unas letras que rozan la poesía. Ahora le va lo alternativo, prefiere lo anglosajón, pero no descarta sus gustos por gentes de aquí como La Buena Vida o El Inquilino Comunista. Hoy está aquí en Zona Franca para presentarnos el tema que da título a su segundo álbum en solitario, El Abrazo de Lerito. Os dejamos ya con Miquel Erenchun. La noche tiene sus bolsillos llenos de estrellas. Y los míos están vacíos, son como dos cuevas. Malvarrisco la terraza, tibia de tus labios, almohada de pie que baña la sal de mis ojos. Los míos están vacíos, son como dos muros. Los míos están vacíos, me quedan vacíos. Los míos están vacíos, me quedan vacíos, me quedan vacíos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!